Qué rico, qué rico que nos acompañaste el día de hoy aquí en la cocina. Ay, gracias a ti Michelle y a Clarita por este individual tan lindo que me regaló. Un abrazo. Besito para Clarita también y bueno, aquí tenemos los datos de nuestra experta. María Alejandra Sierra nos acompañó el día de hoy. Y recuerden que ustedes se pueden comunicar a los siguientes contactos para poder aprender este tipo de recetas. Rodajas de manzana fritas se pueden comunicar al 321-746-4987 y también se pueden comunicar a ustedes, a las personas que nos ven fuera del país, a mariale.sierrau.hotmail.com Señoras y señores, vamos a tener premios a través de nuestro fanpage en donde ustedes van a poder tener la opción para encontrar muchísimos regalos que ella nos va a regalar. Nos va a dar algo que va a salir en nuestra página en internet. También quiero que recuerden que vamos a tener curso el 29 y el 30 de noviembre en donde vamos a aprender a hacer cocina navideña pero diferente, no la tradicional, diferente. Vamos a tenerlo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde el curso para que ustedes lo puedan tomar y puedan aprender a hacer esta y muchísimas más recetas. Revisen nuestro fanpage para que puedan ganarse muchísimas cosas. Todo esto es con mariale.sierra.sierra para que ustedes tengan esa opción. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, nuestro fanpage www.facebook.com slash canal día tv. Ahí ustedes van a poder ingresar y ver lo que mariale.sierra.sierra.sierra. Recetas que aprendimos el día de hoy con ella, pueden tomar ese curso, tienen que estar muy pendientes de todo lo que está en la mecánica de juego de nuestro fanpage. También pueden ingresar a través de nuestro Twitter, arroba día guión bajo tv numeral claro y estar conectados con nosotros todos estos días con nuestros especiales. Gracias. Ustedes y yo tenemos una cita a las 8 de la noche con los exitosos Gómez. La, 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 blancochero dinero. Se nos pudriba por el dinero, por los negocios, por los negocios, por los negocios. A un mal nacido se le debería decir negocio, 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 negocio. Señora, por favor, tranquila. Me odio, me odio. No diga eso con él. Para mí esa verdad de que un clavo saca otro clavo no funciona, Martín. Es una verdad de mentira. Porque cuando uno quiere olvidar a la otra persona, la otra persona en cualquier momento, ¡pum! Ay, caramba, me asustaste. Te voy a traer todas las pruebas necesarias para demostrar ante la justicia que lo de Franco fue un intento innegable de homicidio. Y para que puedas confiar en mí. ¿Tienes pruebas? Tengo. Hay un montón de pruebas. Y no solo está lo del secuestrador. También está la escalera. Los exitosos Gómez. De lunes a viernes, 8 de la noche, por Día TV. Recuerden encontrar la esencia de cada momento a través de nuestra programación en Día TV. Muchísimas gracias. 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 Gracias.